musica Dios ¿Qué te pasa? Mi pie, mi pie, mi pie, mi pie Dejo ya Muy buenas a todos y bienvenidos Una vez más a mi canal, bienvenidísimos Estamos de vuelta una vez más En una competición que vamos a hacer Mi hermano y yo para ver quién es El mejor militar En el vídeo de hoy chicos, he preparado un circuito Épico por toda la casa Donde tendremos que hacer una serie de desafíos Para ver quién lo hace más rápido Y más profesional, así que chicos No olvidéis dejar un buen like Y suscríbete para no perderte ningún vídeo Y vamos allá, let's go El desafío tiene varias partes Muy difíciles y creo que es el circuito Más grande y más difícil Que he hecho nunca, así que Vamos a comenzar explicando el circuito Que tenemos que recorrer por toda la casa Y luego vamos a ver quién empieza primero, ¿vale David? Vale, vamos allá El circuito comenzará desde lo más lejos De la casa y tendremos que salir corriendo Para saltar todas las ruedas De una a otra, tendremos que saltarlas Todas hasta llegar hasta el final Y cuidado porque hay una granada Tendremos que esquivarla saltando De la forma más épica Y cayendo en la colchoneta Para seguidamente tener que recoger A tu amigo herido Y tenerlo que llevar a la enfermería Tendremos que esquivar los dos tanques Que hay habilitados por el campo de guerra Y llevarlo por fin hasta la enfermería Seguidamente tendremos que ir corriendo Y arrastrarnos por el suelo Para que no nos den las balas Para que no nos disparen en la cabeza Tendremos que ir muy agachados Por debajo de la colchoneta elástica Para seguidamente tener que ir dando saltos Y saltos y saltos Esto realmente cansa mucho Y tendremos que llegar hasta el fondo del todo He puesto una cámpara para que no llegue a trampas Rodear el árbol Y atentos porque viene la cena más épica Saltar por la piscina Tendremos que andar por el lodo Por la piscina lo más tóxica Para seguidamente arrastrarnos por las trincheras Y hacer un poco de equilibrio Para finalmente tumbarnos cuerpo a tierra Y disparar al tanque azul Tenemos tres balas que tenemos que disparar al tanque Y por último utilizar el bazoka Y destruir el tanque enemigo Esto ha sido todo el circuito Y todo el desafío militar Para hacerlo de la forma más épica posible Pues que fácil ¿Cómo que fácil? Yo lo haría al revés Me estás diciendo ida y vuelta Sí, yo haría ida y vuelta Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo también a la vuelta Espera, se me olvidaba Que todo esto lo tenemos que hacer Con un arma en la mano Que es mucho más difícil ¿Quién empieza primero? Piedra, papel, tijera Perfecto Piedra, papel, tijera Mierda ¡Ah, la piedra le gana la tijera siempre! Ok, David ¿Empiezas tú? ¿Estás listo? Listo Preparado ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Esto es difícil Que no es difícil Es súper fácil, tío ¡Vamos! ¡Que viene la rada! ¡Rápido, cuidado! ¡Vamos! ¡Transporta el herido! ¡Transporta el herido! ¡Rápido! ¡Se está muriendo! ¡Se está ensangrando! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Te toca ir arrastrándote! ¡Cuidado y esquiva las balas! ¡Equiva las balas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, soldado! ¿Eres un soldado profesional? ¡O un soldado de bato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Eso es! Tienes que hacerlo rápido ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Es rápido! ¡Es rápido! ¡Es rápido! Tienes que tocar el timbre ¡Toca el timbre! ¡Que suene perfecto! ¡Ahora viene el salto épico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epiquísimo! ¡Vamos, soldado! ¡Lo has hecho muy bien! ¿Aún dices que es poco? ¡Es poco! ¿Quieres hacer la vuelta todavía? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aún no has terminado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Manteniendo el equilibrio! ¡Perfecto! ¡Dispara! ¡Dispara al tanque! ¡Vamos! ¡Si no van a matar a estos soldados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Y tres! ¡Perfecto! ¡Suelta el arma! ¡Y coge la foca! ¡Eso no sirve! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Bueno, David! ¿Qué tal? ¡Arriba! ¡Estoy cansado! ¡Arriba! Bueno, yo creo que lo has hecho más o menos bien en realidad, o sea... ¡Dios! ¡Estoy cansado yo de grabarte! ¡Que barbaridad! Pero sí, ha molado. Me ha gustado. ¿Preparado? ¡Nací preparado! ¡Listo! ¡Siempre! ¡Ya! ¡Con el arma es más difícil! ¡Dios! ¡Con el arma es más difícil! ¡Woooh! ¡Vale! ¡Ya voy! ¡Trenquilo! Poco a poco, poco a poco Allá voy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Esto cansa mucho, eh Vamos, 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 ya queda poco La campana, la campana Ahora sí Vamos Ahí voy ¡Noooo! 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 ¡Dios! ¿Qué te pasao? Mi pie, mi pie, mi pie ¿Te ayudo? El tobillo, tío ¡Aaah! ¡Hostia! ¿Me alegro? ¡Aaah! No, no, no Al final, el novato soy yo ¡Dios! He notado mi tobillo clavar al suelo, tío No me lo he doblado, pero he notado que he clavado fuerte, tío Quizás me duele No me he doblado el tobillo, ni el hueso, ni nada, pero he clavado el talón, ¿sabes? El talón, y me... He notado que me dolía, tío Vale, pero creo que no... Voy a seguir Aunque es el coño Probablemente no me habré roto nada, ¿sabes? Pero... Ya me da igual, ya sigo No, creo que no, o sea... Fuera broma, ¿eh? O sea, me he doblado el tobillo más de una vez Y me he hecho bastante daño Pero creo que ha sido el golpe, simplemente el caer No noto que me duele, aunque también ahora es en caliente, ¿sabes? Haciendo parkour me he hecho bastante daño muchas veces Y... Y me había doblado el tobillo Pero creo que no... No me pasa nada aún Así no voy a apoyar mucho el tobillo Por si acaso Pero voy a seguir, chicos Por vosotros Voy a seguir Que no es broma que me acabo de hacer de verdad, tío Voy, ¿eh? Ahí voy Ahora está el arma muy mojada No sé si va a poder ir Ahora está Vale ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No me falta! ¡El bazooka! ¡Tengo que cumplir mi misión! ¡Voy a cumplir mi misión! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Creía que había más profundidad Y hay muy poca Entonces he saltado a lo loco Queriendo que... Nada Y me he hecho un poco de daño Pero creo que estoy bien ¡Uff! ¡Vale! Creo que estoy bien Aunque ha sido muy reciente No, no, no Me está dando pinchazos, tío Ha pasado un rato Y me está doliendo un poco No puedo... No puedo caminar ¿Vale? No es broma En mis 10 años de YouTube Y de mis locuras y demás Creo que es la primera vez que me lesiono Ha sido un golpecito Y me está empezando a doler el talón muchísimo Está dando pinchazos al... Al pisar Así que voy a ir al hospital a ver qué me pasa ¿Vale? Y ya voy a mantener informados a ver qué... A ver si... A ver si me curo o no En mis 10 años de vídeos De mis locuras y todo eso Pues nunca me he lesionado ni nada Y bueno... Esta ha sido mi primera vez Lo siento mucho chicos Por haber fallado Porque no he podido hacer la segunda parte Aún así he acabado mi misión Por así decirlo Y bueno... Vamos a ver... Vamos a ver si me curo o no Yo creo que... Tampoco creo que se haya mucho Pero... Me duele el pisar y me estoy asustando Así que voy a ir al médico Lo primero es mi salud Me he asustado mucho Porque... Me estoy asustando mucho Porque estoy pisando Y me está doliendo mucho el talón Y no creo que me haya roto nada ni nada Pero quiero que me miren Y que no me pase nada Así que chicos... Voy a dejar aquí el vídeo Espero que lo apoyéis un montón Siempre me juego la vida en mis vídeos Y bueno... Esta es la primera vez que me pasa algo Pero bueno... Alguna vez me tenía que pasar Así que lo siento mucho chicos por fallaros Y nada... Nos vemos en el siguiente vídeo Y os contaré como estoy Chao...